Te quería decir que hablar de amor Es hablar de ti Eso Tu boquita dulce como la miel Tus ojos iluminan el anochecer Respiro por ti porque tú eres mi vida Te amaré toda la vida El amor, el amor, el amor es todo Sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti El amor, el amor, el amor es todo Besarte, mimarte y por siempre Despertar junto a ti De mañanita Y con un beso me dices todo Vida mía Tu boquita dulce Como la miel Tus ojos iluminan el anochecer Respiro por ti porque tú eres mi vida Te amaré toda la vida El amor, el amor, el amor, el amor es todo Sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti El amor, el amor, el amor, el amor es todo Besarte, mimarte y por siempre Despertar junto a ti De mañanita Y con un beso me dices todo Vida mía Vida mía De mañanita Y ambas Gracias por ver el video.